El equipo de AMLO se sale con la suya una vez más, en esta ocasión la firma responsable de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, suspendió indefinidamente cuatro licitaciones internacionales para esperar a que López Obrador decida el futuro de la obra. ¿Y a todo esto qué son las licitaciones? Ah, pues para que entendamos el meollo del asunto, es importante saber que se denomina licitación a un proceso en el que una empresa ofrece sus servicios a un organismo público. Con esto se pretende que la selección de la empresa que hará el trabajo sea clara y honesta, para que los organismos públicos no escojan al que se llevará el pastel, y de paso, tal vez ellos consigan una rebanada, o no. ¿De qué eran las licitaciones? La decisión de suspender estas licitaciones fue tomada tras una reunión entre funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y Transportes, representantes del GACM y el equipo de transición. Las cuatro licitaciones son para Asterisco construcción de redes exteriores de distribución, asterisco red de distribución de combustibles, asterisco supervisión de la construcción de la red de distribución de combustibles, asterisco suministro e instalación de sistemas de iluminación de pistas, se cancela la construcción o que, na, tranquilos, una cosa es que se suspendan las licitaciones y otra que se cancele de plano el aeropuerto. Sobre esto, la GACM dijo. La suspensión de los plazos de las licitaciones señaladas no afecta de ninguna manera los compromisos contractuales vigentes ya asumidos por GACM con distintos proveedores y contratistas por lo que la construcción, continúa bajo los planes y programas previamente establecidos. AMLO ha acusado que el proyecto del N.A.I.M. está plagado de corrupción. Foto, el debate, ¿qué tiene de importante que suspendieran estas licitaciones? Esta suspensión pretende, lograr la máxima transparencia en el proceso de transición, y se mantendrá hasta que, se tengan los resultados de las reuniones deliberativas sobre el nuevo aeropuerto, con el equipo de transición de López Obrador, dijo el grupo aeroportuario de Ciudad de México, GACM. Recordemos que una de las banderas más fuertes de AMLO durante su campaña hacia la presidencia fue suspender definitivamente la construcción del N.A.I.M., pues varias veces dijo que el proyecto de la terminal, valuado en aproximadamente 13.000 millones de dólares, estaba plagado de corrupción y que era un barril sin fondo, que no traerá nada de beneficio a los mexicanos. Ahora, ¿qué piensa AMLO? Después de tirarle con todo al N.A.I.M., ahora AMLO le bajó un poco a su hate y moderó su postura, planteando alternativas como que el N.A.I.M. sea entregado en concesión a privados o que se realice una consulta popular para ver si se va a hacer o no se va a hacer. Así que todos serenos pues aún falta decidir cuál será el futuro de esta obra millonaria, podría interesarte, suspender el N.A.I.M. es suspender el crecimiento del país Carlos Slim Sam Alvarado.